En este epic video, me hago pasar por mujer con la skin secreta de Spider-Way al clan Spider-Man Muy buenas pequeños trolls chicos, en este epic video chicos tengo la skin de la Spider-Way chicos ya saben Ya de nuevo, diverso de Miles Morales chicos Vayan a ver el video de ayer por si no lo vieron chicos, esta cual generalmente brutal Filtro las skins secretas y Furnite casi me venía chicos ¡Es el Spider-Man Nero! Esta cualmente loco de verdad chicos, parece que nunca he visto a una chica en su vida Y yo a los troleo chicos, así que nada chavales no dejan su gran like, suscribirse, activar la campanita Chicos, importante, estén usando mi código de creador TupacPay Y suscríbanse chicos, manden una captura ya sea en mi Instagram o en mi Facebook o en mi Twitter chicos Que están usando el código TupacPay para ser uno de los participantes para ganar el nuevo pase de batalla Así que nada chavales, sin nada más que decir dentro del video, bye Pero no, ya juego bien que quiero conseguir un Spider-Man ¿Qué? Yo no tengo la culpa que sea, no Desgraciado Pero tú hermano, yo me compré el pase de batalla dos segundos antes que tú ¿Y qué? ¿Quieres un premio? ¡Eso a mí me vale! ¡Tú eres! ¡No! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Ya cállate! ¡Caigamos en el clarín! ¡Ay sí chicos! ¡Sí chicos! ¡Por favor que llegamos ahí! ¡Es mi zona favorita del nuevo mapa! ¿Qué? ¿El para qué cosa de quién? ¿Pero quién es esta? ¡No! ¡Lo pusiste en frío! ¡Pendejo! ¿Estás bien pendiente? ¡Claro que no! Eh... Hola chicos, ¿cómo están? ¿Por qué se ponen así? ¿Por qué están gritando? ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Pues sí güey, no mames ¡Ah! ¡Sí chicos, soy mujer! ¡Soy una mujer! ¡Soy una mujer! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡No! ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¡Ah! ¡Estoy acá arriba! ¿Dónde están ustedes chicos? ¡Bruh! ¡Mira, es una mujer! ¡Bruh! ¡Es una mujer! ¡Bruh! Pues sí güey, no mames ¡¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Sí! ¿Qué pasa chicos? Es que estaban hablando de un Spiderman que quiere la skin de Spiderman ¿Cómo se consigue? ¡Es que amiga! ¡Se consigue con el pase! ¡Ah! ¡El pase de batalla! ¿Sólo con el pase seguros? ¡Es que yo no la tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siquiera te lo regalo! ¡No, no, no! ¡Ya te lo regalo! ¡Ya te lo regalo! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Ay! ¡Chicas! ¡Cálmense! ¡No lo quiero! ¡Gracias! ¡Pero sí puedes tener el Spiderman, amiga! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Pero a mí no me gusta ese skin! ¿Sabes? Soy una mujer y quiero tener una skin de mujer ¿Qué? ¿Habrá una Spiderman mujer en el pase? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo va a ser Spiderman mujer, amiga? ¡Tú estás loca! ¡Ey! ¡No le hagas loca a mi novia! ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¿Cómo que novia, ratas? ¡Si ni siquiera la conoces! ¡Puta! ¡Casi la cago! ¡Ay, chicos! ¡Cármense! ¡Me sonrojan! ¡Ay, chicos! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Me quieren franquear! ¡Aquí! ¡Súdame ahí, amigo! ¡Súdame ahí! ¡Yo te protejo! ¡Ay, pero me estás cubriendo, escúpido! ¡Me estás cubriendo! ¡Aquí hay gente! ¡La cagaste, neta! ¡La cagaste! ¡Pero gachísimo, mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo salves! ¡Yo la salvo! ¡Ay, chicos! ¡Vengan para acá! ¡Suban arriba, chicos! ¡Suban acá arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Súdame, bro! ¡Ay, amigo! ¡Cuidáltate acá! ¡Ay, mátalo! ¡Mátalo, amigo! ¡Mátalo! ¡Si lo matas! ¡Ay! ¡Mira, amiga! ¡No! 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 ¡Ven a vivirme! ¡Ah! ¡Se murió la rata! ¡Ven a vivirme! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, por pendejo! ¡Ay, chicos! ¡Se murieron, chicos! ¡Ahora cómo voy a sobrevivir a la partida! ¡Ven a vivir, mamita! ¡Yo te mato todo! ¡Porque eso es muy triste, hija! ¡No mates a este! ¡Amigas, a mí me desbarajanar! ¡No, amiga! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Que yo soy más poca esta rata! ¡Ay, chicos! ¡Me vino uno! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Corre, amiga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Córre de ahí! ¡Puérate! ¡Ay, me matan! ¡Chicos! ¡No! 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 ¡Todo es tu culpa, rata! ¡Claro que no, rata! ¡Tú fuiste ese primer al morir! ¡Ah, eso es cierto! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Cállate, rata! ¡Fue tu culpa! ¡Fue tu culpa! ¡Ay, chicos! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Tranquilos! ¡Era para la próxima! ¡Bye! ¡No, amiga! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Envíame, Soli! ¡Envíame, Soli! ¡No, solo envíame a mí! ¡No, a mí! ¡Ay, chicos! ¡Cállense! ¡Ok! ¡Le voy a enviar eso a la institut! ¡A ver! ¡Entonces, amigos! ¡¿Quieres el pase o no?! ¡Ehm! ¡Sí, amigos! ¡Pero no veo nada que me guste del pase! ¿Sabes? ¡¿Cómo que no? ¡Sí está el Spider-Man! Pero yo soy una chica gamer, ¿saben? A mí me gusta tener esquinas de mujeres y no hay esquinas de mujeres que me gusten ¡Pero, amiga! ¡Está el Spider-Man! ¡Amiga! ¡Pero no! ¡Pero está el Spider-Man! ¡Yo te regalo el pase! ¡Tú dime y yo te lo regalo! ¡No! ¡Yo te lo regalo! ¡Ay, chicos! ¡Pero cállense! ¡Pero no hay un esquina de Spider-Man mujer, acaso! ¡Que no! ¡Que no hay un Spider-Man mujer! ¡Pero yo vi en la película que sí había! ¡Se llamaba Spider-Wayn, creo! ¡Sí, pero no metieron esas clases! ¡Sabía que tardaron 5 años para meter al Spider-Man! ¡Se va a demorar 5 años más en meter al Spider-Man mujer! ¡Ah, sí, chicos! ¡Entonces por qué mi ex primo me dio este skin! ¡¿Qué skin?! ¡Esta! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡¿Cómo?! ¡El Spider-Man mujer! ¡No! ¡¿Cómo lo puede ser?! ¡Ay, chicos! ¿Le gustaría tener mi skin? ¿Le gustaría tener el skin del Spider-Wayn? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, vale, chicos! Pero solo se lo voy a regalar al que sea mi novio! ¿Quién quiere ser mi novio? ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Yo soy más pro, amiga! ¡Te convengo! ¡No, yo soy más pro! ¡No, yo no te puedo! ¡Ay, chicos! ¡Cármense, cálmense, chicos! ¡Vale, pero escúchame! ¡Ay, chicos! Ok, pero... ¿A ustedes les gustan las chicas combo? ¿Cómo que chicas combo? ¡Chicas combo las, güey! ¡Vayanse a la verga, güey! ¡Qué, güey! ¡Vayanse a la verga, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vayanse a la verga, güey! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Me voy a volar a las chicas! ¡No! 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 La actions de lasas que tú te divertirás Una vez no intentaron cerrar el canal Pero, ey, inténtelo, nunca lo lograrán Ey, vamos a disfrutar Con las söyledes, haz que tú te divertirás Una vez no intentaron cerrar el canal Pero, ey, inténtelo, nunca lo lograrán Me encantan sus videos y a ti te encantarán Controleos divertidos aunque no muestre su cara Y aunque no la muestre, sabemos que es buena onda Como cuando toleo a la niña muy cachonda Muchos no saben pero él vive en Perú Desde ahí fabricar risas lo puedes hacer tú ¿Quieres hacer trolleos? Necesitas esfuerzo Ánimo, te falta mucho pa' llegar a esto Ey, vamos a disfrutar con las trolleas de esas que tú te divertirás Una vez lo intentaron cerrar el canal Pero ey, inténtelo, nunca lo lograrán Ey, vamos a disfrutar con las trolleas de esas que tú te divertirás Una vez lo intentaron cerrar el canal Pero ey, inténtelo, nunca lo lograrán One, one, one One is the loveliest number that you have to do Shady 3x7 El rap de Sasuke Pais All real to break Bienvenidos a este canal, diversión encontrarás Controleos que mucha gente piensa que no son verdad Pero ellos son haters, no conocen el esfuerzo De todo lo que hizo Sasuke pa' llegar a esto Empezó su canal, construido el baile del creeper Luego comenzó controlleos y su vida cambió Es amigo de Ami, ni siquiera lo pensó Ahora ya doscientos mil, eres pequeño troll Ey, vamos a disfrutar con las trolleas de esas que tú te divertirás Una vez lo intentaron cerrar el canal Pero ey, inténtelo, nunca lo lograrán Ey, vamos a disfrutar con las trolleas de esas que tú te divertirás Una vez lo intentaron cerrar el canal Pero ey, inténtelo, nunca lo lograrán Me encantan sus videos y a ti te encantarán Controleos divertidos aunque no muestren su cara Y aunque no la muestren sabemos que es buena onda Como cuando trolleó a la niña muy cachondo